Segundo Congreso Internacional de Educación Abra Palabra. Tema central. Educación, emprendimiento y desarrollo humano. Ibagué, del 19 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo. Invitados internacionales. Francia, Mireille y Tron. Jean-Claude Besudo. Argentina, Horacio Ademar Ferreira. Ecuador, Marta Hurtado. Estados Unidos, Álvaro Enrique Sánchez. Roy Tomazón. Invitados nacionales. Rodrigo Varela Villegas. Jorge Palacio. César Sánchez. Juan Bautista Franco. Cinco conferencias magistrales. Tres foros interdisciplinarios. Diez talleres de orientación metodológica. Cuarenta ponencias de investigación de maestría y doctorado. Inscripciones en línea en www.cie.fundacionabrapalabra.org. Segundo Congreso Internacional de Educación Abra Palabra. Del 19 al 21 de septiembre en Ibagué. Tres. Tres. ¡Gracias! Tres. 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 ¡Gracias!